En el condado del Carmel, miren lo que ha sucedido, murió el chirife mayor, quedando román herido. Otro día por la mañana, cuando la gente llegó, unos a los otros dicen, no saben quién lo mató. Ya lo vieron informando, como tres horas después, supieron que el madre... ... ... ¡Suscríbete! 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 Los perros jaunes venían sobre la huella, pero alcanzar a Cortés era alcanzar a una estrella. Decía Gregorio Cortés, ¿pa' qué se valen de planes si no pueden agarrarme ni con esos perros jaunes?